He visto cosas que no creeríais. He visto posts más largos que algunas ediciones del Quijote. He visto una película en la que William Smith interpretaba a Muhammad Ali, el boxeador, y en la que decía que cuanto más auténtico eres, más raros se vuelven los otros. He visto blogueros que iban por la vida sin una marca. He visto cosas que no creeríais. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por estar aquí un sábado como este, frejito por la mañana y seguramente con cierto calorcillo en poco tiempo. Y especialmente os doy las gracias y la bienvenida por querer dedicar vuestro tiempo a mejorar, a hacer algo distinto de lo que hace posiblemente unos cuantos millones de los que estén aquí en Madrid y en el resto de España. Y querer aprender cosas nuevas. Pero antes de comenzar me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis en este momento una marca personal? ¿Cuántos no tenéis una marca personal? ¿Cómo que no tenéis una marca personal? Otra cosa es que no la conozcáis, pero todos tenemos una marca personal. La diferencia, ¿sabéis cuál está? ¿En quién está gestionando su marca personal de forma consciente? ¿Quién está gestionando su marca personal de forma consciente? Mantener las manos levantadas. Echar un vistazo. A ver, espera, vamos a repetir la pregunta. Porque hay gente que no tiene claro si la está gestionando o no. Porque está que... Espérate, que sí, que no. ¿Qué día? ¿Qué día de la semana? A ver, vamos a repetir la pregunta. Es una pregunta súper fácil. ¿Estamos preparados? ¿Quiénes de los aquí presentes estáis gestionando de forma consciente vuestra marca personal? Bien, mantener las manos levantadas. Echar un vistazo a los que la han levantado y especialmente a aquellos que aún no la han levantado. Gracias. Porque esas personas que no la han levantado, espero que cuando se acabe la jornada de hoy, puedan ir con la mano bien alta diciendo que van a empezar desde hoy a gestionar su marca personal. Hay una cosilla que, bueno, sé que está fuera del guión, pero me vais a permitirlo, que os tengo que pedir. 20.000 urillos. Para pasar el fin de semana y eso. Tenir 20.000 urillos que me podáis prestar, regalar. ¿Tengo gasto? ¿Tienes mucho gasto? Tengo mucho gasto, sí. No te voy a imaginar. Para el fin de semana, imagínate para el mes. No te digo más. Bueno, pues, a ver, que yo pido 20.000. Que sea generosidad y es cada uno, pues yo acumulo. Luego ya vamos hablando. Pero bueno, ¿alguien me da 20.000? Yo pido 20.000. Si uno puede solo, genial. Si no, pues entre todos. Hacemos una colecta. 50 céntimos. ¿Cuántos somos? Va a costar, ¿no? Llegar a 20.000. ¿Algo más? 10.000 euros. Venga, ni para ti ni para mí. 10.000. 10.000 eurillos. Acepto cheques. También con tarjeta. No. ¿Eh? Que si yo lo doy a vosotros. Ya, pero que lo está pidiendo soy yo. A ver, tenéis, esperad, lo pongo. Tenéis ahí mi dirección de la web. Tengo un montón de contenido. Hay un montón de posts, hay hasta cuadernos de trabajo, hay un e-book, hay mogollón de vídeos, como antes decía Juanra. Es decir, valgo, hombre, algo valgo, ¿no? Es decir, no sé si los 20, pero bueno, 10.000, sí. Además, ahí también tengo un canal de YouTube. Es decir, ¿10.000 eurillos? ¿Entre todos? No, ¿no? ¿Eh? Ya no, si es lo que acabo de hacer. No se ha notado, ¿no? Bueno, no pasa nada, no importa. No soy rencoroso. Yo sí tengo 20.000 euros aquí metidos en este sobre. ¿Quién los quiere? Como ha cambiado el cuento, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué me dais a cambio de estos 20.000 euros? ¿Qué me dais? ¿Cómo? Creatividad. ¿Qué más? No te oigo. Un beso. Menudo beso tiene que ser. 20.000 euros. ¿Qué más? No oigo. ¿Perdón? Más alto. Ideas. ¿Qué más? Inspiración. Interesante. ¿Qué más? Interesante especialmente porque dos veces una misma persona me ha dado ya dos cosas. Mientras que hay un montón de gente ya callada. Debe ser que os sobra el dinero. Trabajo. ¿Qué más? Originalidad. ¿Qué más me dais por 20.000 euros? Publicidad. ¿Cómo? Colaboración. Colaboración. Entretenimiento. ¿Qué más? Tiempo. Ayuda. Un viaje. Hay una persona aquí que ya ha dicho tres cosas, ¿eh? Está decidida a llevárselo. Como sea. Bien. Bien. Llegan al domingo. Es decir, no valen los 20.000 euros. Originalidad. Bueno. Habría que ver qué es original y para qué vale esa originalidad. Tiempo. No creo que nadie me pueda regalar tiempo. Otra cosa es que me pueda regalar que yo durante mi tiempo haga otra cosa. Distinta a la que pueda hacer habitualmente. Pero el tiempo al día de hoy creo que la ciencia todavía no lo ha estirado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es el mercado real. Esto es como el mercado laboral, el mercado profesional. Donde alguien está ofreciendo dinero a cambio de algo. Y fijaros qué dos cuestiones importantes no estamos teniendo en cuenta. La primera es qué es lo que le ofrecemos. Muchas veces ofrecemos, pues como he ofrecido yo, una web, un blog con contenido. Puede ser súper guay, con vídeo, incluso audiovisual, audios, textos, etc. Pero al final de cuentas, una web como otros tantos millones hay por ahí repartidas. Solo tienes que ir a Google, estamos en el sitio perfecto para ello, y buscar lo que quieras. Y te encontrarás miles de webs que dan cosas parecidas unas a otras. Por un lado. Por otro lado, a veces nuestro currículum incluso. Pero, y viene la segunda parte, nadie me ha preguntado qué es lo que quiero yo. Al cambio de 20.000 euros. ¿Qué ha ocurrido aquí? Nos hemos puesto a pensar en nosotros mismos. Lo que nosotros queremos, no lo que el que tiene los 20.000 euros quiere. Nos hemos puesto a pensar en nuestro blog. No en lo que el visitante de nuestro blog quiere. Porque puede que no nos dé 20.000 euros. Pero fijaros lo que os voy a decir. Nos va a dar algo que es infinitamente más valioso que 20.000 o 100.000 o 200.000 euros. Y es su tiempo. Algo que jamás en la vida va a recuperar. El dinero, puedes ganarlo, puedes perderlo. Jamás volverás a vivir el día de ayer. Jamás recuperarás el minuto que ayer dedicaste a ver la televisión, a ver un blog, a leer una revista, a lo que fuera. Eso es lo que nos están regalando. Por lo tanto, es importantísimo que cuando alguien nos quiere dar algo, a cambio nosotros nos planteemos qué es lo que quiere esa persona. Yo os puedo asegurar que por 20.000 euros espero mínimo mejorar mi vida. Y no mejorar mi vida o hacerla mejor o más feliz o con mayor bienestar durante un día. Por 20.000 euros ni una semana. Por 20.000 euros espero más de un mes. Por lo menos poder mejorar con cierto nivel mi vida. Notablemente, si es posible. Porque a mí por lo menos 20.000 euros no lo gano todas las mañanas. No sé si alguno de vosotros, pero yo desde luego no lo gano todas las mañanas. Y esto me lleva a una cosa que me ocurrió en una ocasión. Estaba pasando por Madrid, por la calle Alcalá, cerca del Retiro. Y bueno, lo siento, de momento me lo guardo. Nunca se sabe, nunca se sabe. Estaba pasando por Madrid, por la calle Alcalá, como decía, cerca del Retiro. Y de repente me topé con un escaparate de una juguetería. Y no os vais a imaginar lo que me encontré allí. O sea, lo flipé, literalmente. Un puzzle. Pero no un puzzle cualquiera. Pero nada. Un puzzle de 33.600 piezas. Como os lo estoy contando en verdad. Y si no lo han quitado el escaparate, todavía podíais ir, según veis, hacia la M30, a la izquierda está la juguetería. 33.600 piezas. Imagínatelo. Esto por lo menos lo han tenido que hacer en Bilbao. O sea, esto ha sido un vasco fijo el que lo ha hecho. 5 metros por 2 de grande. He visto en Ikea construir casas en tamaños más pequeños. 5 metros por 2 de puzzle. ¿Te imaginas lo difícil que tiene que ser encontrar la pieza que necesitas para encajar justo en ese hueco? En 33.000. Porque además, no os penséis que era un puzzle facilito, ¿no? Claro, evidentemente no iban a ponerlo fácil. ¿Qué imagen, qué foto, en este caso un dibujo, había en el puzzle? Una selva. Casi todo era verde. O sea, casi todas las fichas. Que imagino que yo solo vi la caja, pero el tamaño tendría que ser minúsculo. Porque aún siendo 5 metros, 33.000 piezas son unas cuantas. Casi todo era verde. Imagínate lo difícil que es eso. Nuevamente es lo mismo que ocurre en el mercado. Y como antes decía Juanra, tanto si quieres ganar dinero con el blog como si no quieres ganar dinero, lo que está claro es que si escribes es porque quieres que te lean. Si grabas vídeos es porque quieres que los vean. Si grabas audios es porque quieres que los oigan. Da igual si luego hay una transacción económica o no. ¿Quieres que la gente venga? Porque si no, para ti mismo, pues ni siquiera lo subes a internet. Lo grabas, lo dejas en tu ordenador y ya lo ves. ¿Sí o sí? No hay nadie. ¿Sí o sí? Sí. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay más nivel que esto. ¿Sí o sí? Sí. Bien. Ya me vais convenciendo. Importante. Tienes que tener clarísimo que tienes que ganar visibilidad. Cada acción que tú hagas con tu blog, cada acción que hagas fuera de tu blog, este evento es una acción que tú puedes estar haciendo para tu blog. Tienes que ganar visibilidad. Tienes que ser capaz de hacer más visible tu blog. Tienes que ser capaz de destacar entre esas 33.600 otras páginas. Porque no nos olvidemos de una cosa. Y es que tú puedes decir, no, a ver, es que mi blog es distinto. Yo escribo de cocina. Tú y cuantos más. No, pero, sí, pero no de cocina así en general. No, no. De esto que está ahora tan de moda que son lo de los zumos verdes. Smofies creo que se llaman o no sé si se pronuncia así. Tú y cuantos más. Pero no, no. Es que yo me dedico al coaching. En coaching sí que somos menos. Menos de cientos y picos de miles. Y si ampliamos el idioma ya ni te lo cuento. Da igual el área al que te dedicas. Da igual de lo que escribas. Lifestyle. Marca personal. Da igual. Sois un montón haciendo exactamente lo mismo que tú. Por lo tanto, tienes que ser capaz de destacar frente a esa gran masa. Para que cuando alguien piense o sienta que tiene una necesidad que tú además puedes cubrir, piense en ti. No piense en Google. Con mi cariño y mi respeto a Google. Pero no piense en Google. Porque si piensa en Google se va a poner a buscar. Y a la vez que a ti va a encontrar un montón. La clave no es tan ir a Google para esto. Para otras cosas, maravillosamente. Pero para esto no. Para esto que vayan al navegador y directamente pongan tu nombre, tu dirección. Para que tú en Google puedas aparecer el primero. O incluso si ya saben la web, vayan directamente. Esa es la clave. Y ahora me gustaría compartir con vosotros dos claves. Dos claves que van a hacer, van a posibilitar que tú tengas un blog o una marca personal. De hecho, ambas cosas. De forma que puedas tener mucho más engagement, mucho más implicación y compromiso con las personas que lean tu blog. Si tú llevas a cabo estas dos claves, vas a poder mejorar tu engagement, tu compromiso, tu implicación de esas personas. Incluso segmentarlas y crear tu propia tribu. De personas que te sigan. Y que quieran seguir leyéndote, viéndote. O incluso, quien sabe, comprar aquello que el día de mañana o cuando fuese quieras ofrecer. ¿Alguien quiere conocer cuáles son estas dos claves? Juanra, vente para acá que te las cuento. ¿Alguien quiere conocer estas dos claves? Bien. He visto gente cómoda en el respaldo de... Levantad la mano arriba. ¿Cuánto lo quieres? A ver, quiero saber cuánto lo queréis. ¿Cuánto lo queréis? Bien. Primera clave. No se trata de lo que haces. No se trata de lo que escribes. Se trata de cómo lo escribes. ¿Desde dónde lo escribes? El tono que das a lo que escribes. Cuando digo escribes, por favor, poner al lado barra, vídeos, barra, audios, barra, lo que sea que tú crees de contenido. No se trata el qué creas, sino el cómo lo creas. Lo que te hace diferente. Lo que marca la diferencia. Incluso es más, lo que segmenta el mercado de la gente que te lee. Porque como decía, pongamos el caso de cocina. Por poner un ejemplo, además, que justo además luego después Fabián nos va a hablar especialmente y específicamente de cocina. Pongamos el caso de cocina. Hay muchos los de cocina. Pero ¿por qué justamente tú lees este o estos y no estos otros? Probablemente no por tanto por lo que te cuenten, que en muchos casos recetas serán similares. Sino por cómo te lo cuenta, porque te hace más gracia, porque es más entretenido, porque te lo da más masticado, porque además te da una fichita que luego tú te imprimes y no sé qué. Por lo que sea, porque está en vídeo y no en texto y te es más cómodo. O porque está solo en audio o está en vídeo, pero puedes escuchar el audio sin tener que estar todo el rato mirando la pantalla y así puedes hacer otras cosas. Qué sé yo. Pero el caso es el cómo, lo que hace la diferencia de que tú tengas más empatía con esa persona y no con otra. Y esa es la clave. Ahora bien, para que esto ocurra, tenemos que trabajar en tres círculos. ¿Cuántos círculos? Bien, estamos aquí. Quería confirmarlo, no vaya a ser que alguien todavía no haya venido. Bien, tres círculos. Primer círculo, tomarlo como tres pilares. El primer círculo es el círculo del talento. Todo lo que tú hagas y el cómo lo hagas tiene que estar totalmente alineado con el talento que tú tienes, con uno al menos de los talentos que tú tienes. Tendrás seguramente más de un talento, cosas que sabes hacer de forma natural con cierta destreza. Que seguro que si las entrenas lo harás mejor, pero ya de forma natural lo haces con destreza. Ok, todo eso que vayas a hacer en tu blog, todo lo que vayas a contar, tiene que al menos estar alineado con uno al menos de esos talentos. Segundo círculo, la pasión. Tienes que tener pasión por eso que hagas. Es muy difícil ser constante. Incluso lo simplificaría en triunfar en el mundo del blogging y casi en cualquier cosa en la vida si no tienes pasión. Puedes escribir, puedes incluso estar 10 años escribiendo. O sea, en plan rutinario somos capaces de hacer lo que nos pongan. Nada más que hay que ver un poco, echar un vistazo a nuestra vida, cuántas cosas hemos hecho en plan rutinario que ni nos iban ni nos venían. Ahora, cuando tienes pasión, lo das todo. Y cuando tú lo das todo, las personas que tienes enfrente de tu público, la gente que va a visitarte, a leerte, a verte, esperan también y quieren darlo todo. Porque hay empatía, hay sincronización. Y tercer círculo importantísimo, ¿quién eres tú? Porque no se trata de hacer algo porque está una moda, sino porque es algo que yo siento. Que además está alineado con mis talentos, que además es algo de lo que siento pasión y que casi podría atreverme a decir que está mi ADN. Mis células ya hacen eso, ya saben de eso. Si vais a la Wikipedia y buscáis la definición de marca personal, a mí me sorprendió cuando lo vi, no sé si os sorprenderá, porque lo primero que pone la primera frase es que es algo relacionado con el desarrollo personal. En todo el párrafo no vi nada que dijera marketing. Nada. Lo podéis buscar rápidamente en la Wikipedia. Desarrollo personal. La marca personal es un vínculo directo a quién eres tú, a tus talentos y a tus pasiones. Y en el centro, en la intersección de esos tres círculos, está tu marca personal y está tu blog. Si tú trabajas desde esa intersección, desde lo que tienes talento, de lo que sientes pasión y de algo que sintoniza con quién realmente eres tú, entonces tendrás mucha más facilidad para enganchar, para implicar y comprometer a tu audiencia. La segunda clave tiene que ver con los conciertos. ¿Quiénes de los que estáis aquí ha visto alguna vez un concierto en vuestra vida? ¿Quiénes no? ¿Alguien no ha levantado la mano? Bien, o sea, todos hemos ido a un concierto. Sea un concierto de rock o sea de música clásica, da igual el tipo de espectáculo, cuando tú vas, tú esperas salir de ese concierto con una sensación, con un sentimiento, incluso me atrevería a decir. ¿Sí o sí? Tu blog es el concierto de tu vida. La gente cuando va a tu blog, de forma consciente o inconsciente, esperan salir de allí con una sensación, con un sentimiento. Y es evidente que quieren salir con un sentimiento mejor del que tenían cuando llegaron a tu blog. En ese momento, no digo en general como concepto, no, ese día a ese minuto. Si está dos minutos en tu blog, esos dos minutos tienen que ser capaces de cambiar esa sensación que esa persona tenía antes. La cuestión es, ¿estás decidiendo tú cuál es la sensación que quieres que esa persona se lleve tras visitar tu web, tu blog, tus contenidos, tras consumir tus contenidos o ver tu mailing? ¿Estás gestionando esa sensación? Son dos cosas. Primero, si sabes cuál es la sensación, si tú la has decidido o la has dejado al azar. Y segundo, si estás gestionando el cómo haces para que se lleve esa sensación y no cualquier otra. Porque esto es como decía Seneca, si no sabes a qué puerto vas, cualquier viento es favorable o no favorable. Es decir, no sabes dónde vas a terminar. Por lo tanto, es importante gestionarlo. Y ahora bien, si tú gestionas estas dos cosas, gestionas el cómo hacer las cosas y gestionas las emociones que las personas se llevan, ten por seguro que vas a ser muy visible dentro de los 33.600 piezas que puedan componer tu mercado o más incluso. Y que además, si alguien lleva un cheque de 20.000 euros, seguramente te lo lleves tú. Incluso aunque no estés pidiendo dinero. Porque alguien te lo ofrecerá y te pedirá, te dirá cosas. Oye, tú no podrías tal. Yo ahora, por ejemplo, la web la he cambiado. La he rediseñado entera, etcétera. Pero ha estado desde el 2009 hasta junio de este año, ha estado la misma web. Una web, pues imaginaros que majete, majeta, por decir de alguna manera, en el 2009. Pero claro, en el 2016 aquello ya tenía solera. En ningún momento ofrecía servicios. Yo en ningún momento ponía que yo era coach, que hacía coaching o que hacía ponencias. No lo ponía. Solo en mi vídeo ponía que había estudiado coaching, que me había formado como coach. Pero ni siquiera decía que ejerciera como tal. Y aún así me llegaba gente que me pedía servicios de coaching, que me pedía ponencias. Evidentemente no era porque yo lo ofreciera. Por eso os invito a que trabajéis de esta manera, porque aunque no ofrezcáis ciertas cosas, los beneficios de esa forma de trabajo os llegarán de una manera u otra. Ya sea económica, con reputación, con la repercusión que conlleve en función de lo que estéis haciendo. Y ahora me gustaría que miráramos un poquito más allá. Que miráramos al futuro. ¿Queréis mirar el futuro un poquito? Esto ya no mola tanto. ¿Queréis mirar el futuro? Decía Peter Drackett que no hay mejor forma de conocer qué va a ocurrir en el futuro que inventarlo. En este caso a lo mejor todavía no lo vamos a inventar, pero por lo menos vamos a ver lo que otros usmean, huelen, que está pasando o puede llegar a pasar en el futuro. Sabéis que soy sincero y tal cual lo voy a decir. No sé si es esta mitad o es esta mitad. Pero tener en cuenta que dentro de cuatro años, en el 2020, se estima que la mitad de la fuerza laboral, exactamente el 45%, prácticamente la mitad de los que estáis en esta sala, trabajaréis como nomads. Por si alguien no sabe lo que es un nomad, un nomad es un nómada del conocimiento. Una persona que no tiene necesidad de estar geográficamente ubicado en un lugar y que comercializa, vende sus servicios, digamos, su trabajo, a nivel de conocimiento. No artesanía, sino conocimiento. 45% de la población mundial en cuatro años se estima que será así. Pero hay una estadística que a mí, un estudio, en este caso de la Universidad de Oxford, que me parece aún todavía más dramático. Porque lo de nómada no me parece dramático, me parece hasta positivo. Pero este sí es más dramático. La mitad, y en este caso la mitad, estamos hablando del 47% de la fuerza laboral mundial, no de las personas del mundo, sino de lo que hoy día es la fuerza laboral mundial, 47%, la mitad de esta sala, en 20 años aproximadamente, se estima que perderán su trabajo y su trabajo además será sustituido por robots o software. Y aunque parezca increíble, y tú puedas decir, bueno, en mi caso no, yo soy taxista. Uber ya está en Estados Unidos experimentando Uber con coches que conducen solos. Y cuando dices están experimentando, significa que no van a esperar 20 años para implantarlo. Es decir, en 20 años será el 47%. En 5, a lo mejor ya es el 10%. En 10 años será otro porcentaje. En cualquiera de los casos, esta es una cruda realidad que todos, en el fondo de nuestro ser, sabemos que es cierta. Puede que no sean 20 años, puede que sean 10, puede que sean 30, puede que no sea el 47%, que sea el 35. Lo importante no es ni el porcentaje ni los años, sino en qué lado de la estadística te quieres posicionar tú. Eso es lo importante. Porque para posicionarte en ese lado de la estadística en el que quieres estar, tienes que empezar a trabajar hoy. Las reglas del juego van a cambiar. Ya estamos en un nuevo juego. De hecho, ya estamos en un nuevo juego. Ya hay mucha gente que se está preparando para este nuevo juego. Y si tú quieres no estar fuera de ese juego, si no te quieres quedar fuera de la partida, tienes que empezar a trabajar. Lo primero a diseñar cuál es el tipo de vida que quieres vivir y el tipo de trabajo que quieres tener. Y tienes que empezar a diseñarlo tú, porque como bien dijo Steve Jobs, si no lo diseñas tú, estarás tú diseñando el de otro. No lo dijo con estas palabras, lo dijo de otras, pero para fraseo adaptado. Tienes que ser capaz de diseñarlo. Y esto me lleva a que tanto Facilísimo, la organización y yo, por supuesto, no queremos que te quedes fuera de este juego. Te queremos invitar y, de hecho, entiendo que es uno de los motivos de este evento. ¿Es así? Lo dice así, convencido. Sí, sí, está meditativo. No queremos que te quedes fuera y te hemos traído un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? ¿Cómo son vuestros cumpleaños? ¿A quién le gustan los regalos? Es que con el picanillo no digo bien. ¿A quién le gustan los regalos? Bien. Pues nos hemos traído un regalo. Es un ebook, No Mad Hero, que queremos que puedas utilizar. Es fácil, solo tienes que pinchar en esa dirección para poder bajártelo gratis. Es un ebook que te va a dar paso a paso una ruta para que te conviertas en un No Mad Hero. ¿Un No Mad Hero qué es? Es una persona, en mi opinión, de la nueva era, un trabajador de la nueva era, y es hero, es decir, es un héroe, porque va a valer como modelo para otros. Cuando tú vales de modelo para otros, lo que estás haciendo es crear una tribu. Es crear un conjunto de personas que te van a seguir, que van a consumir aquello que tú creas, contenido o lo que fuese que crees. Y aquí te explicamos paso a paso cuáles son los diferentes pasos que tienes que dar para diseñar tu lifestyle, el tipo de vida que quieres, cómo hacer que este, además, sea rentable, porque si no es rentable, puede ser divertido, pero ya veremos lo que dura. Tiene que ser rentable, queramos o no. Y de esta forma, cuando lleguen estas estadísticas a cumplirse, tú estés mejor preparado que otros. Si os invito a que lo cojáis lo antes posible, porque no va a estar colgado en esa dirección durante mucho tiempo. Entonces, eso es para vosotros. Y ahora bien, recapitulando, ¿cuáles son las cinco cosas que hemos dicho en esta sesión esta mañana? Primera, la marca no habla de ti. Tu marca personal no habla de ti, habla de otros. ¿De quién habla la marca personal? No lo he oído claro. ¿De quién? A ver, repito la frase. La marca personal no habla de ti, habla de otros. La pregunta es, ¿de quién habla la marca personal? Bien, que no había consenso, no ha llegado el mensaje. Segunda clave, tienes que ser visible, como sea, tienes que conseguir, bueno, como sea no, a cualquier precio no, pero tienes que ganar visibilidad. La segunda clave es que tienes que ganar visibilidad para que tu marca personal sea lo primero, tu nombre, tu dirección de web, lo que sea, sea lo primero que aparezca en la mente de alguien cuando tiene una necesidad que tú puedes cubrir. Tienes que trabajar constantemente esa visibilidad. Tercera cuestión que hemos tratado hoy, no es el qué haces, sino el cómo lo haces. Tienes que trabajar de forma consciente el cómo, no se trata de tener un cómo, todos tenemos un cómo, igual que todos tenemos una marca personal. Otra cuestión es si lo gestionamos o lo dejamos al azar, a ver qué ocurre, a ver qué es lo que las personas por ahí van interpretando cada una a lo suyo. Tenemos que ser capaces de gestionar qué es lo que perciben los demás de nosotros. Y esto nos lleva a la tercera clave, perdón, a la cuarta clave, y es, nuestro blog es un concierto, es el concierto de nuestra vida. Tenemos que hacer que las personas se emocionen cuando nos visiten y tenemos que hacer que las personas salgan mejor de lo que entraron cuando lleguen a nuestro blog o a estar en contacto con nosotros por el medio que sea, el mailing, la newsletter que le llegue, lo que fuera. Y por último, la quinta cuestión que hemos visto hoy, el futuro es retador. El futuro es absolutamente un reto, pero tienes que tomar la decisión hoy de entrar en el juego. Porque si no entras en el juego, te quedas fuera. Y es mucho más fácil entrar en el juego hoy que dentro de 10 años, cuando la partida va a estar mucho más leñida porque vamos a ser ya muchos más compitiendo en esa partida, muchos más ya preparados y con un adelanto en esa partida. Así que te invito a que empieces hoy. Y como soy de practicar lo que hablo, me gustaría que este mensaje no se quedara aquí. Me gustaría que llegáramos muchísimo más lejos. ¿Os gustaría llevar este mensaje muchísimo más lejos? Una parte sí, otra no. ¿Os gustaría llevar este mensaje muchísimo más lejos? ¿Sí o sí? Bien, pues os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que os pongáis todos en pie. Dejar las cosas. No vais a necesitar aquí ahora mismo nada. Solamente vuestra presencia. Y, eso sí, importantísimo, vuestra garganta. Aquí se os va a requerir de vuestra capacidad pulmonar y vocal. Yo os voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿queremos ser bloggers con marca personal? Bien. Habéis cogido la idea perfectamente. Al menos unos cuantos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo. Porque, con el permiso de todos, si alguien no lo quiere, pues que me lo diga, levante la mano. Bueno, en el ensayo final, o sea, en la puesta ya en teatro, digamos, quiero transmitirlo por Instagram para el mundo entero. ¿Os parece? Pues claro, si decimos que lo queremos que lo diga todo el mundo entero, pero se nos queda aquí, pues esto no se entera a nadie. Entonces, claro, yo lo voy a grabar, yo voy a sacar el móvil, lo voy a poner aquí, voy a deciros la pregunta, que vosotros lleguéis el sí. Y en ese momento, claro, tenéis que gritar, porque si no, el micro no lo coge. O lo coge bajito. Y entonces la gente, pues no se lo cree. Sí, 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 montón, mogollón. No llega, ¿vale? Hacemos una prueba, ¿vale? Un pequeño experimento, una pequeña demo. ¿Queréis tener una marca personal como Bloggers? ¡Sí! Espero que si hubiera un incendio, gritéis más. ¿Lo habéis oído desde ahí? Desde aquí se ha oído así, así. Vamos a ver. Un segundo ensayo, pero este es el bueno, venga, este es el bueno. Bueno, ¿queréis ser Bloggers con marca personal? ¡Sí! Bien. Pues vamos allá. Vamos a ver, vamos a preparar esto. Bien. Dejadme grabar un pequeño vídeo. Estamos aquí en B-Blogger, en la ponencia, eres, eras un, no, espera. Es lo que tiene el directo. Es lo que tiene el directo. Que ya me iba a cambiar el título de la ponencia. Estamos aquí con facilísimo en B-Blogger y para, en la ponencia, eras una vez un Blogger sin marca personal. Y queremos contarte una cosa. Bien. Vamos a subir. Y vamos a por el siguiente. Y este es el vuestro. Concelamos. Vamos. ¿Queréis ser Bloggers con marca personal? ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Estás enterado, ¿verdad? Espero. Muchísimas gracias. A ver, no sé si hay alguna pregunta para Fernando. Porque habrá que devolvérsela, ¿no? Preguntar algo que sea el que conteste ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Allá al fondo. A ver, ¿se oye? Sí, sí, se oye. ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿Agua? Ah, dónde está. Muy buenos días. Y muchas gracias. La idea de ser visible, porque lo has recalcado mucho, o sea, el que seas visible, sobre todo tu blog, que aunque tú desarrolles, porque creo que todos hacemos muchas horas en nuestros blogs, que estamos trabajando mucho, ¿cuál sería el punto de inicio para que fueras empezar algo para decir por este camino vas a ser más visible? Gracias por la pregunta. Me parece muy buena pregunta, porque muchas veces precisamente es algo de lo que pecamos, que nos centramos precisamente en el contenido, en la parte técnica, la parte nuestra, de yo sé de esto, voy a hablar de esto, y nos olvidamos de la parte de estrategia, de la parte, a ver, se acopla, a ver, ahora mejor, ahora, sí, de la parte más estratégica. Ahora, ¿me oís bien al fondo, así? ¿Sí? Más o menos, alguno más o menos. A ver, mejor, a ver ahora, a ver, el volumen se puede subir ahí. A ver ahora, uno, dos, tres, probando, ¿se me escucha mejor? ¿Sí? O como decía Warren Buffett, un millón, dos millones, la gente es así. Bien, nos preocupamos muchas veces más del contenido que la parte estratégica. ¿Y eso qué significa? Significa que nos montamos el blog, lo intentamos hacer más o menos bonito, estéticamente, y nos ponemos a escribir, a escribir y a escribir, o a grabar vídeos, grabar vídeos, grabar vídeos. Cuando lo importante es tener un poquito de contenido, eso es necesario, pero difusión, difusión y difusión. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchísimas estrategias factibles para poder ganar visibilidad. Por ejemplo, el guest posting, poder escribir en otros blogs de la misma temática. Por ejemplo, el hacerte visible para otros blogs, hacer networking. Luego, después, vamos a tener aquí con Antonio Domingo una sesión de networking, precisamente, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. ¿Qué significa, por ejemplo, vete a otros blogs, compañeros tuyos, colegas tuyos de profesión, y comenta en sus blogs. Acte visible para ellos. Sígueles en las redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Comparte su contenido. Eso también facilitará que ellos puedan compartir tu contenido. Y si comparten tu contenido, ya estás siendo más visible. Y no para ello necesitas tener 500 posts escritos, ni 500 vídeos grabados y colgados en YouTube. Necesitas que esos vídeos se difundan. Por supuesto, parte de la base, si estás empezando especialmente, que tal vez tu primer contenido, en el formato que sea, sea bastante mejorable. Es lógico. Si ves un post de los míos primeros y ves uno último, nada que ver. Si ves el primer vídeo que yo grabé para la cadena SER hace seis años ya, y ves los últimos programas que hacemos, nada que ver. Si te cuento el entresijo, ni te cuento. Los sudores, la garganta seca, etc. Es decir, la destreza se gana con la práctica. Pero no necesitas ser experto en todo, ser el mejor en todo para ganar visibilidad. Puedes empezar poquito a poquito, ir ganando esa visibilidad. Es decir, efectivamente dedicamos un montón de horas a los contenidos. Bueno, pues de ese montón de horas, dediquemos un bonito porcentaje, no diría un 80-20, diría a lo mejor un 30 o un 40% al menos a la visibilidad. Y vayamos ganando esa visibilidad, poco a poco. Con técnicas, como ya digo, utilizando redes sociales, networking, eventos como este. Pero eventos como este no para, oye, sígueme, ¿qué tal? No, no. ¿En qué podemos colaborar? Acordaros, vuestra marca personal, vuestro negocio no va de ti, va del otro. Entonces, es mucho mejor que, es más fácil que yo te ayude si yo me siento en deuda contigo. Igual que tú me vas a ayudar a mí si te sientes en deuda conmigo. Si no te sientes en deuda, pues a lo mejor no te interesa. Pero si te sientes en deuda, muy difícil tiene que ser que no me quieras ayudar en algo. Aunque sea un retuit o lo que sea, lo mismo nos ocurre absolutamente a todos. ¿Te he respondido? Gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay más? Pues tiempo. De todas formas, me tenéis en las redes sociales lo que necesitéis. Ahí estoy. Muchas gracias.